¿Por qué periodista? Qué pregunta difícil, es una pregunta existencial. Yo creo que porque es una profesión que ayuda a ser solidario, a que la gente tenga satisfecha o ayuda a satisfacer las necesidades de la gente, porque el periodismo es una disciplina social, una disciplina noble. Nico lo conocí apenas entré a trabajar en la... apenas entré a trabajar, una forma de decir, apenas entré a aprender, porque yo entré como aprendí a los 16 años, menor de edad, y así lo conocí, así que con él transcurrí hasta que él también se jubiló, más de 40 años de convivencia. Él decía que yo era una especie de hermano menor de él, y en cierta manera así lo fuimos, realmente, profesionalmente, espiritualmente, en todo sentido, así que ha sido un todo, un maestro. Yo aprendí de todos, de aquella radio que eran 92 trabajadores. Y Nicolás fue un ícono y un emblema de Río Cuarto, como bien lo han definido otros colegas también esta mañana, que hablaban de él, y con ellos me enteré de su muerte. Primero y principal, él reportó a todos los presidentes de la nación, a todos, en más de casi 50 años de profesión, calcular que este país de civiles y militares, y sobre todo después de la democracia para acá, hasta los gobiernos últimos. Por ejemplo, hoy mencionaba que él reportó, por ejemplo, a Kirchner, cuando Kirchner era precandidato presidente. Reporteó porque vino en su avión de Santa Cruz, cayó, había una van que lo estaba esperando, él había hecho los contactos previos, y le hizo una nota desde el aeropuerto de La Higuera hasta la llegada del centro. Y le gustaba, como él decía, hacerle la tapa a los diarios. No solamente los diarios locales, época en que en los diarios locales había grandes directores también, ¿no? Y luego saliendo del ámbito estrictamente nacional, cuando cubrimos la radio en sí, pero a él le tocó, por ejemplo, cobertura en las elecciones de Uruguay. Las notas con, por ejemplo, para decir políticos que todavía se conocen, Julio María Sanguinetti, Tabaré Vázquez. Luego, cuando en Chile reportió a Eduardo Frei Tagle, hijo de Frei Montalvo, los dos fueron presidentes de Chile. Después también a Radomiro Tómic, candidato presidencial por la democracia cristiana entonces en Chile, en España. Hay anécdotas sobre esa nota en particular, pero las voy a obviar por razones de tiempo. Y fundamentalmente a un candidato muy fliquilludo, muy jovencito, que no se le daba muchas chances. Le decían Felipillo. Era nada menos que Felipe González. Felipe González, una larga nota con Felipe González. Los periodistas, nosotros nos valoramos por las notas que logramos, por lo que somos, por lo que podemos demostrar luego en la vida. Hemos sido tal cosa, hemos logrado tal cosa, le hemos hecho nota tal... Es lo que siempre entre nosotros nos tiramos un poco y la gente se recuerda o no. Pero él llegó a la Casa Blanca, a la Casa Blanca, al salón oval de la Casa Blanca, frente a Bill Clinton, a seis metros de Bill Clinton. Le sacó algunas pocas palabras, creo, en inglés, que después se la tradujeron. Yo creo que fue un orientador, un hombre que fundamentalmente se dice siempre que el periodismo tiene que forjar un poco o propender a que la gente piense. Y él fundamentalmente era un periodista político por excelencia. Fue un periodista completo en todo el sentido de la palabra. ¿Cómo va a costar que alguno vuelva a hacerlo aquí en Río Cuarto? Por lo menos hoy por hoy quizás a ese nivel no lo hay. Cuesta mucho y él se formó muy, muy desde abajo. Desde abajo como todos por aquella época. Cada vez que tuve un reconocimiento, que no fueron muchos, fueron algunos, siempre el compromiso redoblado era reforzar la credibilidad basada en la verdad y en la honestidad intelectual. He tenido muchos errores, me hago la autocrítica, pero eso me ayudó para saber que el reconocimiento viene cuando uno respeta a los demás, cuando ejerce la profesión como un servicio público. Eso traté de hacer, no sé si lo logré. Gracias. Gracias. Gracias.